Mañana voy a por un Macaitana, estoy nervioso. Muchísima suerte, de verdad. Muchísima, muchísima suerte. Y bueno, te apoyo muchísimo. Y pásame una foto y un vídeo, ¿vale? Cuando vayas a por el Macaitana. Mi papá todavía no me deja. Yo iré la semanita que viene, ¿vale? Bueno, ya verás. Seguro que sabe, Aitana. O sea, es brutal, seguro. Muchísima suerte, de verdad.